Vicente Ruiz Piña, presidente de la Comisión de Enlace de Hotelería en Concanaco, manifestó que el Encuentro Internacional de Negocios organizado por el senador Isaías González Cuevas y a desarrollarse en Los Cabos es una oportunidad que no solo el destino debe de aprovechar, sino todo el Estado. Los planteamientos a la inversión es la maricultura y la agroindustria, entre otras opciones. Además, reveló al entrevistado existir una inversión en el país de 600 millones de dólares para tres entidades donde Baja California Sur aparecen. ¿En qué áreas o en qué cosas se pueden invertir o ser socio? Creo que ha tenido una buena intervención con los secretarios. Finalmente, en la invitación que nos hacen, se va a hacer una presentación como maricultura, como agroindustria y como turismo. Se están dando otras opciones porque lo que se está haciendo es eso. Se está viendo qué otras alternativas existen aquí en el Estado. Y no es como Camosa Lucas, sino como todo la Baja California Sur. ¿Y qué es lo que se puede hacer, no? De hecho, el día de ayer el presidente Peña Nieto habla de una inversión de 600 millones de dólares en tres estados principalmente. Ellos son tres estados son Jalisco, Intana Roo y, en este caso, Baja California Sur. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas.